Bueno, para la idea número 1 voy a estar utilizando un cartoncillo en color amarillo, puede ser cartulina, también se le conocen como papel construcción y bueno, pues la medida es la que ustedes ven en pantalla, lo único que voy a hacer es que la voy a doblar por la mitad y luego también una hoja bond tamaño carta, también la voy a doblar por la mitad y esta la voy a estar pegando con pegamento en barra y pues lo único que voy a hacer es que la voy a centrar así recuerden que los materiales pueden ser opcionales, o sea, es lo que ustedes tengan o lo que ustedes quieran elegir y bueno, miren aquí para la decoración voy a estar utilizando este bonito listón de cuadritos y pues es en tono café, aquí voy a estar pegando la segunda línea y como les decía, los materiales pueden ser cartulina o como el que yo estoy utilizando, cartoncillo, puede ser cualquier tipo de opalina o algún material de los que usan las imprentas pueden ser cualquier tipo de material, de hoja, de opalina este nada más es un ejemplo para que ustedes tengan opciones pero pues la verdad también quedan muy bonitas y bueno, pues aquí ya coloqué los listones ahora voy a continuar con la decoración para esto voy a estar utilizando este sombrerito que corté en goma eva foaming y con un listón voy a estar haciendo como una corbatita como un moñito y pues voy a pegar la primera pieza del sombrero a una base en foamy o goma eva diamantado que solo hice así para que resaltara, que tuviera como un margen y le diera más vista y también recorté un bigotito y bueno, pues ya ustedes lo acomodan a su gusto y pues también corté estas letritas recuerden que tengo un video donde les enseño como cortar todo el abecedario o el alfabeto sin moldes y sin dibujar y pues en esta ocasión yo recorté letras en minúsculas las letras A no sé si a alguien le interesara que hiciera otro video de cómo cortar todo el abecedario pero ahora en letra minúscula porque en el video les muestro cómo cortarlas en mayúsculas entonces si les interesa pues ahí me dejan un comentario o pues ya veré si lo subo o no y bueno, miren, así decidí yo acomodarlo y pues ahora voy a estar colocando la palabra papá y recuerden que los cortes ya cuando pegamos las letras ya no se notan entonces pues es una manera muy práctica de cortarlas al final de este video les dejo el link por si gustan pasar a verlo para que vean cómo las corto y bueno, ahora con el listón voy a estar haciendo la corbatita y pues solo voy a doblar así en dos mitades voy a corrugar de en medio voy a pegar y si ustedes quieren también lo pueden amarrar con otro lacito, con otro listoncito yo aquí lo corrugué y lo pegué y al final también mejor lo amarré y aquí de en medio y vean aquí ya lo tengo amarrado entonces ya nomás se lo coloqué así y pues por último ya andaba olvidando colocar el acento pues en español se utilizan los acentos y pues va en la última letra y ahora pues como toque final voy a colocar este botón y vean qué bonito resaltó combina perfectamente con el sombrerito los tonos de la tarjeta creo que es una muy bonita combinación y bueno pues si ustedes son nuevos quisiera invitarlos a que se suscriban es en este botón rojo solo le dan clic allí y luego le dan opción todas a la campanita para que les lleguen las notificaciones y bueno ahora para la idea número 2 voy a estar utilizando también cartoncillo igual de la misma medida pero esta vez en color azul cielo y voy a hacer exactamente lo mismo voy a doblar a la mitad recuerden que si su material es un poco más grueso la marca la pueden hacer con cúter o con una navaja así ligeramente sin cortar para que su material no se maltrate tanto el cartoncillo como es un poco más delgado pues no se nota la marca del doblez así tan quebrada pero si su material es más grueso márquenlo con una navaja para que el doblez quede bien delineado y no se maltrate el material y bueno pues la decoración es similar a la anterior voy a colocar ahora este listón de cuadritos en color azul esta es una impresión un poquito más pequeña y bueno miren ahora le voy a poner también la palabra papá pero en mayúsculas y con otro listoncito pero en color negro voy a estar haciendo otra corbatita es más bien dicho son los mismos materiales pero la decoración es un poquito distinta pero muy similar y miren voy a estar utilizando estas pinzitas para la ropa y con un cordoncito de yute voy a estar ay se me pegó una letra porque tengo el light prendido con el cordoncito voy a estar haciendo como un tendederito también parecido a las tarjetas que hice para el 10 de mayo y bueno algo así y voy a estar colocando las pinzitas y voy a estar colocando ahí las letras así y pues ya cuando termine de colocar las letras las voy a pegar nada más de un punto pues para que no se vayan a zafar y recuerden que al pegarlas los cortes que hice con la tijera para recortarlas ya no se van a notar miren ahora solamente de un punto voy a pegar así para que ya no se muevan o se vayan a zafar y bueno aquí ya las tengo pegadas entonces ahora voy a colocar otro pedazo de listón esta vez en la parte de arriba y pues también nada más es una idea verdad ustedes lo pueden colocar como ustedes quieran son unas ideas muy sencillas pero bonitas y pues un detallito así hecho a mano para cualquier ocasión pues la persona que lo reciba pues será de su agrado o sea no falla un detalle hecho a mano no falla y vean que bonitas están y pues así me han quedado estas bonitas tarjetas espero que sean de su utilidad que tengan opciones sencillas, rápidas, fáciles y con materiales también súper accesibles y bueno pues espero que les haya gustado mucho y miren estas son las ideas anteriores de corestas latas más o menos con los mismos tipos de tono y pues hacen juego con las tarjetas y bueno pues no olviden dejarme su comentario de lo que les han parecido cuál les gustó más y pues nos vemos en la siguiente idea bye 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 Gracias por ver el video.